Varias medidas adicta la policía para evitar situaciones que afecten la sana convivencia con motivo del partido jugado por la Selección Colombia. Vamos a tener la camiseta puesta pero en seguridad, se va a aumentar el número de controles en embriaguez, el control de la movilidad y tenemos un dispositivo en el Parque Obrero, otro dispositivo para los alrededores del Centro Comercial Llano Grande, sector de la Primera frente al albergue se va a tener otro dispositivo policial y desde muy temprano se vamos a empezar a revisar los establecimientos comerciales de venta y consumo de licor, pedimos a la comunidad que en la eventualidad que observan alguna actitud sospechosa o alguna situación que no es del entorno a vivir, nos informen para empezar la actividad preventiva, ir a requisar en el lugar y evitar algún hecho que lamentar. Con respecto a las caravanas que se forman precisamente en la celebración de este tipo de actividades, ¿se va a tener refuerzo policial? Sí, se tiene dispuesto el plan con la Secretaría de Tránsito y después las caravanas van a ir pero la Secretaría a cancelar unos comparendos por este motivo. ¿Qué clase de sanciones pueden recibir aquellas personas que causan daños o bullicio que incomoda a la gente? La primera situación es infligir el Código Nacional de Policía en cuanto a la convivencia y seguridad ciudadana, el segundo daño en propiedad privada y el tercero algún tipo de lesión. Hay de entender que algunos elementos que arrojan a la cara puede ocasionar algún detrimento en la salud de la persona y esto estará a disposición de fiscalía para la situación de la lesión personal. Explicó el comandante policía que las sanciones se ajustan a la normativa de ley y que con ello se busca mejorar la convivencia cuando se presentan esta clase de hechos.